¡Ajá! ¡Uh! 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 ¡Bailas, bailas al estilo de los coriboyistas del Cusco! ¡Uh! ¡Pá! ¡Para todo el valle del montano! ¡Te canta la búrmita linda corazón! ¿Cuántas me jurarán? Muchos preguntarán Pero no me importa mi vida Mi amor es puro y verdadero ¿Cuántas me criticarán? ¿Cuántas me jurarán? Pero no me importa mi vida Mi amor es puro y verdadero ¡Sincera! Dile a tu mamá, aguéntale a tu papá Que nuestro amor es verdadero Dile a tu mamá, aguéntale a tu papá Que nuestro amor es verdadero ¡Uh! Nuestro amor es verdadero Puro, puro y sincero ¡Anda! ¡Dile a tu mamá! ¡Cuéntale! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas me criticarán! ¡Cuántas me criticarán! ¡A muchos me jurarán! Pero no me importa mi vida Mi amor es puro y sincero ¡Vamos! 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 Buenecita Ufa